Llegó el verano y con él la reapertura de actividades en toda la nación, por lo que en Andy's Fiestas tendremos dos especiales en este mes de junio, con un super especial de un War Slice gratis, que te informamos al final del video. Primer especial, super venta de verano del viernes 19 al lunes 22 de junio del 2020. Segundo especial, nuestra super promoción estrella para todo este mes de junio, te regalaremos un War Slice mediano gratis, en la compra de tres War Slice a precio regular. Para más información, llámanos al 602-904-1129 o visita nuestra página web en el www.andysfiestas.com. ¡Te esperamos! Dios te bendiga